Eres la buscadora, la que antaño fuera una paria. Mi partida de caza, mi grupo, a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubieras salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... No soy como tú. No puedo vivir como un paria. Temo que... Mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir allí, me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos. No podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Sabía qué? Ido. Dime qué quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. La próxima vez recordaré lo que decretaron las matriarcas. No soporto mirar a las máquinas corrompidas. Es una perversión de la naturaleza. El odio es... No soporto mirar a las máquinas corrompidas. No soporto mirar a las máquinas corrompidas. No soporto minas corrompidas. No soporto mirar a las máquinas corrompidas. No soporto mirar a las máquinas corrompidas. Solides soniendo a las máquinas corrompidas. ¡Suscríbete! 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 ¿Es seguro salir ya? ¡Suscríbete! ¡Ah! Eres la valiente que era una paria! ¿Pero qué haces aquí? Vuestro amigo, Den, me envió a buscaros. ¿Qué hacéis ahí? El dientes cerrados nos quitó las mochilas. ¡Me quitó! ¡Nos quitó! Sin armas, esta era nuestra mejor opción. Muchísimas gracias por destruirlo. Ya podemos volver a casa. Por cierto, no le contarás a nadie que nos has visto aquí, ¿verdad? No lo haré. Al menos no a tu amigo. ¿Os ayudo a bajar? Volveremos solos. No te lo tomes a mal, pero si nos ven contigo, podrían acabar descubriéndolo todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, gracias, 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 gracias ¡Qué alivio! No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Tranquilo Las matriarcas cantan arriba el himno de la expiación Estás a salvo Tienes razón El himno nos expía a todos Gracias No quería decir eso, pero bueno Lo que decretaron las matriarcas Ahora me duele, pero al menos he aprendido